Los personeros de la empresa eléctrica regional Ambato Centro visitó el despacho del señor alcalde con el afán de estrechar vínculos de amistad entre las dos instituciones y a corto plazo aspiran a trabajar mancomunadamente. Vamos con amor, porque sé que eso es lo que va a incentivar para que nuestras ciudades vecinas, Ambato, Marano, progresen y evitar este bicentralismo. Yo soy un abanderado. Perfecto, ahí vamos a coincidir. El señor alcalde aprovechó la oportunidad para solicitar el soporte técnico para el alumbrado público. Asumir la responsabilidad compartida, o sea, de alguna manera el muro y lo otro nos va a beneficiar conjuntamente, no sé cómo podamos realizar algún instrumento de acuerdo, no sé si convenio o algún contrato modificatorio en el que podamos ser parte de estos acosicionamientos. El ingeniero Jaime Estudillo, presidente ejecutivo, resaltó sobre la red subterránea que se ejecutará en la ciudad de Guaranda. Estaremos iniciando las obras correspondientes a la red subterránea en el centro de la ciudad de Guaranda. Y ya hemos iniciado el proceso, se han invitado a más de una decena de profesionales de la provincia de Bolívar para que presenten sus ofertas y pues esperamos que este proceso llegue a feliz término y en un par de meses iniciamos ya las obras. Hacer una relación de puertas abiertas, tanto de la empresa Eléctrica Ambato, cuanto de la alcaldía, porque estamos convencidos, estamos seguros que ello conviene al interés del ciudadano, al interés del gobierno que aspira pues que tengamos todos. Con cámaras de Naim Vega reportó Gladys Liumiwano para Guaranda TV.